El presidente regional Daniel Vera Bayón aseguró que la represa, la construcción de la represa de Ciballo no se lograría terminar, tampoco se concretaría este proyecto, tampoco abastecería la demanda del proyecto Majes Iguaz 2. Sin pies ni cabeza, después de lo dicho por el gobierno regional de la equipa para de una vez por todas concretar el proyecto del exportador Majes Iguaz 2 sin la represa de Angostura, su propuesta de construir Ciballo no es técnicamente posible. El expresidente regional Daniel Vera Bayón explicó el porqué de los hechos. Debe esa cantidad va a ver que es imposible tener 34 millones de metros cúbicos, 34 metros cúbicos por segundo en el canal. Entre uno de los puntos está la cantidad de hectáreas irrigables con este proyecto que no llegarían a las 22.000 que se anunció con la represa de Ciballo. Están pretendiendo decir que con Ciballo podrían dar 22.000 hectáreas de las 38.000 que se haría con Angostura, pero si Angostura tiene 1.140 millones frente a 350 y físicos reales 50, ¿de dónde sacan las 22.000? Es un grito desesperado de quienes no conocen técnicamente. Para ver a Bayón, el desconocimiento de Juan Manuel Guillermo Navides ha llevado a derivar el proyecto en esta propuesta que jamás se daría. Se planteó cuatro alternativas en Ciballo hace 40 años y la cuarta era pensar en Ciballo Alto, del pueblo para arriba, que no pasaba de 250 millones de metros cúbicos en total, pero que lo único que se aprovechaba en su soportabilidad era 50. Estamos hablando de temas claros, precisos y técnicos. Consideró que el apoyo del Pleno del Consejo Regional también no tiene asidero.